Un día como hoy, 20 de febrero, en 1919, nace en La Punta, Callao, el abogado y político Luis Bedoya Reyes, apodado popularmente el Tucán. Estudia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde destaca por sus altas calificaciones. En 1956, co-funda el Partido Demócrata Cristiano, donde luego ocupa el cargo de secretario general. Fue ministro de Justicia y dos veces alcalde de Lima. Durante su gestión edil, destaca la construcción del Paseo de la República, importante obra vial que atraviesa la ciudad. En 1967, funda el Partido Popular Cristiano, el cual preside hasta 1999. Su impecable trayectoria política lo ha convertido en uno de los principales referentes de la política nacional. Apenas un año después, un día como hoy, en 1920, fallece el explorador estadounidense Robert Edwin Peary, quien afirmó ser el primer hombre en llegar al Polo Norte. Aunque su hazaña es actualmente muy discutida, Peary realiza numerosos viajes en los que lleva a cabo importantes exploraciones en Groenlandia. En sus travesías, sus equipos se enfrentan temperaturas por debajo de los 60 grados bajo cero, y contactan con el pueblo de los Inuit, a quienes estudian en profundidad. Las polémicas en torno al logro surgen porque, de acuerdo a cálculos científicos, Peary no habría llegado hasta el Polo, además de que su amigo o compañero de expedición, Frederick Cook, afirmó haber llegado antes que el mismo Peary. Esto sucedió un 20 de febrero, un día como hoy.